Teoría de la onomatopeya, según la cual la lengua primitiva es una expresión imitativa, mediata o inmediata de las percepciones, surgida de la imitación de los diferentes sonidos de la naturaleza. Estas onomatopeyas se convirtieron después en el modo natural de designar a los objetos que producían tales sonidos, es decir, se habrían convertido en palabras. Teoría evolucionista o filogenética, según la cual el origen del lenguaje fue producto de la necesidad del hombre primitivo de comunicar sus ideas. Fue en la era del Neardental cuando se inició el lenguaje, pero hasta la aparición del Homo sapiens no se dio una evolución lingüística significativa. La teoría de la monogénesis se basa en un origen único de todas las lenguas del mundo que eran habladas desde la edad de piedra, la cual, a través de un cambio lingüístico, se convirtió en las múltiples lenguas conocidas actualmente. La teoría de la poligénesis se basa en que el lenguaje surgió en diferentes lugares de manera independiente, sin necesidad del habla. En este se dice que el humano sin idioma, originario de África, llega a Europa, América, Asia y Oriente Medio y crea diversos grupos lingüísticos. Algunos se conservan actualmente.